El amor por los animales y la necesidad de lograr el autoabastecimiento familiar formaron la mentalidad productora del matrimonio conformado por Leidy Sillos Ney Ortiz. En su pequeño patio ubicado en el reparto Vista Leire en el municipio de Campayola fomentaron una crianza con escasos recursos. Nosotros comenzamos la producción de cerdo para el autoabastecimiento familiar y los alimentamos con desechos de nuestras cosechas, con piensos elaborados que nosotros mismos lo hemos hecho. En cuanto a las aves ha sido una crianza más fácil ya que llevan amor y dedicación pero aparte de eso como comen en menores cantidades hemos ido desarrollándonos como es en lo que es las gallinas, en los guanajos, en los patos. Su más reciente empeño fue la creación de un pequeño huerto. Ahora recientemente con la COVID decidimos hacer un huerto familiar porque ya que se dificulta el acceso a las diferentes especies para el sazón de nuestras comidas nos dedicamos a sembrar lo que fue el cebollín, ají para nuestras ensaladas, el pepino, el frijolito de ensalada. Y yo pienso que con este sacrificio que nosotros estamos haciendo es una muestra de que los cubanos sí podemos, que sí podemos en cualquier pedacito de tierra dar nuestro paso al frente para autoabastecernos y así ayudar a todo el que lo necesite. A sus respectivos empleos como profesora del INDER y trabajador de la construcción se suma la gestión de un negocio que se funda en total armonía en este esfuerzo por lograr el bienestar familiar. Manuel Palomino para Indirecto